Y en el Estado ausente, en algunos temas, hay asociaciones civiles, ONG, que se tienen que ocupar de esos lugares en donde el Estado no llega fuertemente. Y en Ciudad Humana, por Ecomedios AM 1220, los lunes a las 4 de la tarde, varios de estos lugares los vamos llenando. Uno tiene que ver con la agrupación Cuerpo y Alma de médicos que van a Montequemado, en Santiago del Estero, a llevar su profesionalismo. Son un montón. Son médicos oftalmólogos, son odontólogos, clínica general, cirugías, anestesia, clínica médica general. Te digo la verdad, otros rinolalingólogos, hay tantos que sería difícil de acordarse, pero lo cierto es que lo hacen ellos mismos, se buscan sus propios medios, traen a la gente que más complicaciones tienen, la traen acá a Buenos Aires. Y claro, es un Estado que no está o no alcanza y estas agrupaciones como Jorge De Al, que entrevistábamos hoy, o el doctor Alejandro Alfano, que se van a operar de cataratas o de diferentes tipos de falencias o de cuello de útero. Hablaban del mal de Chagas, hablaban de 10 muertos, de 15 muertos por día, unas cifras terribles. Y claro, obviamente estas ONG tienen que estar ahí, como primer ejemplo. Como segundo ejemplo, hablábamos de la nocturnidad. Mirta Pérez, que estuvo en este espacio de pensamiento por Ecomedios.com, hablando sobre su ONG Bailar Seguro. Una agrupación que va a aglutinar a todos los entes de la Ciudad de Buenos Aires que se dedican a la nocturnidad. Van a ser un observatorio de la nocturnidad, de la noche, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad, el transporte, la Cámara de Boliches, los que agrupa a los dueños de este tipo de boliches. También va a estar el INADI, va a estar la Facultad de Ciencias Económicas también. Mirta Pérez, otra que le está poniendo el hombro, le está poniendo mucho de sí mismo, en un estado que está ausente. No hay nadie que siente en una misma mesa a todos los que nos preocupamos por los adolescentes, los jóvenes, los niños, los padres, los abuelos. Entonces, todo repercute cuando un chico va a bailar y son esas cuatro o cinco horas que no quieren que vos te enteres qué están haciendo y adentro del boliche, quién sabe lo que pasa, qué se vende alcohol, qué no se vende, drogas, cocaína, marihuana, drogas de diseño con ácido muriático. Mirá, la verdad que no te puedo decir que no, no, eso no pasa, Adrián. Sí, la verdad que lo estamos viviendo. Por eso, este miércoles a las 7 de la tarde, miércoles 10 de octubre, se va a presentar esta ONG Bailar Seguros. Es el estado ausente y mucha gente presente diciéndole sí, queremos colaborar. De eso se trata, de que vos también formes parte, que seas protagonista, que intervengas la realidad desde lo que te toque. Y obviamente también haciendo que el estado participe. Obviamente, muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos la próxima vez.